Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como deferencia a la primera visita del primer ministro de Canadá, Stephen Harper, a nuestro país, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue iluminado con los colores de la bandera de Canadá. Mañana, Harper acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde también asistirá Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, y el primer mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.